¿Qué proyecto o planes tiene para el municipio de salir triunfador en el próximo torneo electoral? Nosotros siempre vamos por más, por más desarrollo para el pueblo. Tenemos un proyecto ecoturístico de montaña, apoyar a la madre sortera, a los jóvenes, nuestros jóvenes que se han abandonado tanto y que les reclamamos tanto cuando hacen alguna cosa mal hecha. Si no le damos la oportunidad, ¿cómo vamos a reclamarle? Primero hay que forjarlo, formarlo bien y aportarle, ayudarlo para que en el mañana sean gente de bien. A eso vamos, vamos a trabajar con los jóvenes, nuestros envejecientes que han dado tanto por nosotros y le hemos aportado tan poco. Como digo aportarle, es ayudarlo, meterle la mano hasta donde sea necesario, porque todas las obras de bochillo, la gran mayoría de las obras de fricatutura están prácticamente bien avanzadas. Entonces entiendo que el gobierno municipal debe focalizarse ahora en la gente, en ayudar a la gente, a los productores agrícolas que han pasado tanto trabajo por allá. Había un mundo de eléctrica, ¿dónde hay tanta agua? Esos productores agrícolas han pasado tanto trabajo, van a buscar la forma de que esos productores agrícolas dejen de estar pasando trabajo. Claro está, en la alcaldía no tenemos la solución, pero vamos a seguir tocando puertas y pidiendo. Yo soy un buen pidilón, yo pido mucho y por el que pide mucho algo le dan. Eso es así. Gracias.